A ver, cachorro, dime si voy bien o me regreso. Tu hermana acaba de conocer un chavo que se llama Bernardo. No, 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 Claudio, tío. Claudio Ortiz. Es hijo de un diplomático argentino, no sé qué. Ok, lo acaba de conocer y ya se fue a vivir con él. Sí, en su depa. Ah, caray, nos salió rápida la chaparra. ¿Ella jura? ¿Jura que fue amor a primera vista? Está encandilada. Amor a primera vista. Aunque yo la veo feliz, tío, si te sirve de consuelo. Ah, y ya tiene trabajo de corista en una banda de rock. Ah, no me digas. Bueno, es demasiada información para asimilar la de Sopetón. Salud. Mi carnalita. A ver, tío, pero lo que te quería decir no era de Ale, era de otra cosa. Ya, no me vayas a salir con que tú también te vas a mudar porque de veras que me da el Sopetón ahorita mismo y ni se diga a tus padres, ¿eh? No, 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 ¿cómo crees? Necesito un consejo. De mujeres. Ah, ese es mi cachorro. Para eso sí soy todo un experto. Pregunta lo que quieras. Mira, este conocimiento enciclopédico se está desperdiciando. Así es que suelta la sopa. Salud. Bueno, pues es que... Pues es que me gusta una chava. Ajá. ¿Y tú le gustas a ella? No, 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 no me contestes. Esa pregunta ni se pregunta. Claro que le gustas. Eres un guzmán. Bueno, sí, creo que sí, pero... ¿Pues entonces qué tiene novio? Ah, un rival. Mira, lo primero que tienes que saber es que ese rival no te llega ni a los talones. Eso se lo tienes que dejar muy claro al piojoso ese y, por supuesto, a la hermosa damisela. Justo eso. Hay una oportunidad para demostrarlo. Y yo creo que sí podría hacerlo, pero... ¿Y si la riego? ¿Me sale peor? Mira, Luis Enrique, tú eres... Tú eres magnífico para muchas cosas. Tienes que arriesgarte, tienes que aventarte y arriesgarte. Acuérdate que el que no arriesga, no gana. ¿Qué? Tienes que hacerlo. Te voy a dar un consejo acerca de las mujeres. A las mujeres les gustan los aventados. Arriesgate, aviéntate total. Si te rompes la mauser, hasta ternura le vas a causar. Mejor eso, que te quedes impávido sin hacer nada, como un menso. Oye, Lucho, debo reconocer que tienes un talento natural para patinar. Pero la competencia es en dos semanas y, de verdad, esa calidad de competidores está muy alta. Pero yo sé que puedo, si tú me ayudas. Eres buena enseñando y aprendo rápido, ya lo dijiste. Tengo talento natural, ¿no? Tengo talento natural, ¿no? Ey, hola. Hola. Voy con una cerveza con unos amigos. ¿Tienes? ¿Te alcanzo? Vale.